Está Martín Lustó ya que se suma a este programa, Manu Jove, que enseguida vamos a hablar con él porque también está en Chaco, en Resistencia. Manu, te quiero hacer un stop ahí porque está Martín Lustó acá con nosotras y la verdad, buenas noches Martín, gracias por venir. Lo que estamos contando es toda una trama de terror que tiene como una gran parte muy macabra, pero muy horrorosa y muy dolorosa por lo que implica lo que pasó con Cecilia. Y toda una trama política y de poder que está relatando Manu, que parece de una Argentina, como decía Luciana, que creíamos que no existía más. O sea, Chaco es una provincia argentina en un año que se cumplen 40 años de democracia, donde supone que estas cosas no suceden. Primero es difícil hablar en términos generales porque tenemos un caso individual de un dolor muy grande de una madre, de los allegados, de los amigos, de la familia, en un caso absolutamente atroz. Entonces me disculpo por hacer un análisis un poco más estructural. Ustedes dicen que no existía o que imaginábamos que no existía. Bueno, creo que tenemos que creer, qué sé yo. La verdad que eso no es cierto. Hay un montón de provincias donde abusos de poder ocurren todo el tiempo. Lo hemos visto durante la pandemia. Vos mencionabas antes el caso de María Soledad Morales. Acá otra vez lo que tenés no son hijos del poder, son clanes del poder. Y además clanes del poder que tienen mucho poder porque se les ha dado una cantidad de recursos que crean hasta un estado paralelo. Y cuando ese poder se acumula de manera intensa y grande en el tiempo, una de las cosas o una de las sensaciones que abundan en esos círculos es la sensación de impunidad. De que cualquier cosa, porque estoy cerca del poder y manejo poder y tengo vínculos políticos, se me puede perdonar o me la puedo pasar de largo o puedo no cumplir con una ley o en este caso puedo cometer un delito y ocultarlo. Entonces eso es lo que estamos viendo. Y esto no es un único caso. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros tenemos en muchas provincias sometimiento de la población a este tipo de situaciones, de abusos de poder. Todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? La atrocidad del caso, la publicidad del caso, el coraje de una madre y también, porque ya pasó durante la pandemia, la presencia de los medios nacionales. Porque cuando hay tanto poder también hay cooptación de los medios locales. Entonces cuando hay cooptación de los medios locales, de la justicia local, de la fuerza de seguridad local, de la institucionalidad local, nada surge hasta que en algún momento el caso es tan resonante, es tan indignante, es tan doloroso, es tan obsceno, que no solamente la población se anima, sino que medios que no están cooptados acuden. Y ahí la visibilidad es distinta. Pero no es, es un caso tremendo, pero hay distintos grados de casos similares que ocurren. Madres del dolor, por abuso, hay por todos lados de la Argentina. Lo que pasa es que esto es como muy directo, ¿no? Hoy Gabriela Cerruti puso un tuit, no sé si lo vieron, donde dijo que era una bajeza utilizar la muerte de una mujer, un femicidio en realidad, un crimen de mujer, para ser político, para politizar el caso. Como diciendo, esto no tiene nada que ver, estamos mezclando todo. Es como si fuese un crimen común, digamos, que no tiene connotaciones políticas. Acá, perdón, sumo a lo de Cerruti, que ahora opinó sobre eso, pero es... Yo tengo una obsesión con esto, donde se ven los dedos de ser parte del poder, es en esto que estamos diciendo, recién cuando empieza a tener una cobertura nacional, acá se empieza a hacer una investigación profunda. Hubo muchos periodistas de allá que intentaron cubrirlo. Es muy difícil allá y que lo hicieron, pero probablemente no con la repercusión que tiene cuando desembarca Buenos Aires. Yo quería creer que esto así, frente a un crimen, y estamos hablando de algo que estamos pensando que descuartizaron a alguien, con esta ventana para tapar, eso de verdad yo quería creer que ya no podía pasar. Una cosa son estos grupos, como es el Clan Sena, y otra cosa es esto. Esto es muy grave. Vuelvo, en muchas situaciones en provincias argentinas ocurren abusos de poder que terminan con un hijo, con una hija muerta, y es difícil, yo soy padre, cuando uno es padre no hay nada más doloroso e inimaginable en la magnitud del dolor, no que un hijo tuyo muera, que además alguien le quite la vida a un hijo tuyo. Y hay un montón de casos en donde además la matriz de poder genera un temor tan grande que o están en soledad o tienen que callar. Entonces esto pasa, ahora ha ocurrido a una escala absolutamente inimaginable en cuanto a la falta de... no sé cómo describirlo, sinceramente, no hay palabras. Pero además, pero vemos esa misma matriz. Lo que pasa es que vemos una matriz de una manera, vos lo dijiste, mucho más obscena, mucho más impune, explícita, eso es lo que estamos viendo. Pero es una matriz que existe y que lleva abusos de un tipo o abusos de una dimensión como esta, en donde nada de la institucionalidad funciona. Porque nadie da la cara, porque no hay un gobernador que sale y dice, ya pongo todas las fuerzas disponibles que tenga la institucionalidad de esta provincia a resolver este tema. Lo dijo Martín, pero ¿quién le cree? Si era candidato suyo. A la especulación electoral, a esto de que las vinculaciones políticas son claras, y además un gobierno nacional, que en lugar de... Imaginen que esto hubiera ocurrido en una provincia gobernada por alguien de Juntos por el Cambio. ¿Cuál hubiera sido la reacción del gobierno nacional? ¿Diría esta misma estupidez que está diciendo frente a esto? ¿Trataría de maquillar las cosas? ¿Trataría de que un desgarro donde todo se ve, nada, le vamos a poner un poco de maquillaje a ver si podemos pasar un momento? Bueno, eso es lo que hace este gobierno nacional y eso es lo que hace un sistema que cuando acumula poder, por eso nosotros hablamos de alternancia, de construir coaliciones grandes que le puedan ganar a aquellos que se eternizan en el poder. Cuando alguien se eterniza en el poder, crece la sensación de impunidad, crece la corrupción, crece el manejo de todas las áreas del Estado, crece la cooptación de todas y cada una de las áreas del Estado, crece la cooptación de los medios, crece el miedo, cede la libertad. Bueno, eso es lo que pasa. ¿Tendría que haber hecho el acto de cierre de campaña, Capitanich, como lo hizo o no? No sé ni qué hizo, pero me parece una vergüenza. Es un acto político de cierre de campaña. Bueno, la oposición pidió que se suspendieran las elecciones. ¿Crees que se tendría que haber suspendido? Pero a ustedes les parece que está... Ha habido otras ocasiones, ahora no recuerdo. En la ciudad de Buenos Aires en algún momento hubo algún hecho, una tragedia o algo, un accidente, y todos dijimos, no estamos para actos de cierre. Me acuerdo perfecto. No me acuerdo qué es lo que fue, pero... ¿Cómo en el medio de una conmoción semejante es una falta de respeto para los familiares, para los amigos, para el pueblo en general, para la provincia? Tenemos que hacer una pausa muy cortita. Acá estamos de vuelta, sentada ya para conversar con Martín Luzo. Exactamente. En Chaco sigue Manu Jove, Martín González. En un ratito vamos a volver a resistencia, porque están definiéndose muchísimas cosas. Tenemos que contarte quién es el Clan Sena. Faltan 48 horas para una elección que va a ser clave por todo lo que está pasando ahí, pero lo decíamos antes. Buenos Aires, cierre de alianzas, muchísimo movimiento. Una llamada a la una de la mañana entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera destrabó la alianza. Muchísima, muchísima, y de vuelta, no solo en la oposición, sino también en el oficialismo. ¿Es mucho lo que se están peleando por política con un país en este estado? En Juntos por el Cambio, pregunto directamente. A ver, primero, me parece que hay dos candidatos y el PRO tiene una falta de institucionalidad que tenemos otros partidos para debatir puertas adentro. Entonces, en lugar de debatir cómo es la incorporación de alianza, cómo es la estrategia electoral, lo que hay es un debate público, y eso no le hace bien a Juntos por el Cambio. Yo estoy de acuerdo, no me gusta ver eso. Si hubiera otra institucionalidad, debatirían puertas adentro, acordarían una estrategia y esa estrategia se llevaría, en todo caso, después a la mesa de Juntos por el Cambio. Pero me parece que al PRO le falta eso. Al ser durante mucho tiempo un partido familiar o cuasi familiar, le ha faltado crear una institucionalidad para ser un partido político que pueda dirimir este tipo de cuestiones. Es cierto también que en el radicalismo, sobre todo la incorporación de Schiaretti, que además no se entiende bien porque después al final quedó en la nada, es como que fue todo costo político, de alguna manera, esa discusión que se dio un poco a cielo abierto. Y lo pongo acá el radicalismo porque fue el radicalismo del Córdoba el que salió muy duro también a marcar un poco su posición a Gerardo Morales, presidente del partido. Lo que pasa es que, a ver, ustedes saben, Rodrigo Loredo es el presidente de mi bloque. Cordobés. Lo he apoyado en la interna, lo he apoyado en las PASO, igual que a Luis Juez, y después en las elecciones generales. Y yo, como digo, voy a dejar hasta la última gota de sudor para que ganen. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos que resolver la Argentina. Y las reformas que se necesitan en Argentina precisan una coalición grande. Lo hemos visto recientemente con Poggi. Cuando hablábamos antes de provincias que tienen eternización en el poder, que doblan las reglas, que las modifican. La única manera es tener una coalición grande. En San Luis se pasó de una coalición de 5 a una coalición de 16 y se ganó. Y no es un tema teórico. Vamos a ver cómo se gobiernan las provincias donde gobierna Juntos por el Cambio, porque si no hay hipocresía o doble vara. Vamos a ver cómo se gobiernan las provincias. No, pero Martín, perdón, perdón, pero digo, porque la alianza de Poggi fue tan amplia que hasta Adolfo Rodríguez Sá tuvo su cuota de participación. Que no sé cuál habrá sido la incidencia. No, pero no es un tema menor, porque Rodríguez Sá también formó parte de esa San Luis que criticamos. Pero, Maru, vamos a dónde gobierna Juntos por el Cambio. La alianza en Jujuy, ustedes saben, es gigante. La alianza en Corrientes es amplísima. La alianza en Mendoza tiene hasta Libres del Sur adentro. La alianza en la Ciudad de Buenos Aires tiene al radicalismo, al PRO, a la coalición cívica, al GEN, a Confianza Pública, a Republicanos Unidos y al socialismo. La alianza que va a ganar en Santa Fe es un frente de frentes en las que se incorporó el socialismo. Mauricio Macri lo fue a buscar a Schiaretti de vicepresidente. Le dijo que no, lo fue a buscar a Urtubey. Le dijo que no, lo fue a buscar a Pichetto. Pichetto que había sido el presidente del bloque de Cristina. El propio Jorge Macri hizo campaña con Sergio Maza. Y Mauricio Macri inauguró un busto de Perón en el año 2015, acá cerca, en Puerto Madero, con dual del Momo Venegas y Moyano. Bueno, el Momo Venegas terminó formando parte después de Cambiemos en su momento. Entonces, no sé, Macri no se reunió con Yarrayora hace tres semanas. De hecho creo que fue el único que lo recibió. Bueno, entonces a mí... Yo le perdón, es el candidato a gobernador que compite contra juez. Entonces, la verdad, insisto, hay una discusión de cómo transformamos la Argentina. En los lugares donde ganamos, gestionamos transformando y volvemos a ganar, son todos lugares con alianzas amplias. Entonces, yo creo que ese es el método. ¿Por qué? Porque si yo quiero mover esta copa de un lugar para el otro, lo puedo hacer solo. Pero si la verdad que lo que quiero es mover las cámaras, la barra de ahí, el decorado, necesitamos ser muchos. Hay una gran paradoja. Hay algunos que quieren una agenda muy ambiciosa con una alianza cada vez más chica. O sea, eso no funciona. Lo que pasa es que me da la sensación de que claramente el deseo de Patricia Bullrich en toda casa de Mauricio Macri era, en ese mismo sentido, sumar a mi ley a esta alianza. Entonces, ¿una alianza vale y otra no? ¿Cómo es? Bueno, la misma pregunta te puedo hacer a vos. ¿Vale Schiaretti, pero no vale mi ley? Porque yo veo que las cosas que dice mi ley no tienen nada que ver con lo que representamos nosotros. Quiere cerrar el Banco Central, vender órganos. Quiere dolarizar. Es decir, que si ganás 100 mil pesos vas a ganar 30 dólares. ¿Por qué viste a estar dentro de una alianza que sí creen que es... Estamos haciendo diferencias muy profundas, Diego, en esta conversación. Que las tienen ustedes y adentro, digamos, y que están yendo a una interna. ¿Cómo creer que eso después se va a alinear? Yo creo que eso se alinea porque vamos a votar todos los ciudadanos. Vamos a elegir quién conduce. Y tendremos que entender todos, particularmente aquellos que están agrediendo mucho y se están poniendo muy belicosos, que una vez que la gente decide hay que acompañar dentro de un espacio y hay que bajar el nivel de agresión. Porque de ese nivel de agresión sí es muy difícil volver. Acabas de decir eso de muy belicoso, un nivel de agresión. La interna de la provincia de Santa Fe es brutal. O sea, realmente se están acusando. Lo que hace Carolina Lozada es una vergüenza para un espacio político. Ella, cuando ganó el año pasado, Maxi Pujaro la acompañó. Y cada vez que le preguntaban de seguridad, que no sabe, contestaba estoy trabajando con Maxi Pujaro, estoy trabajando con Maxi Pujaro, estoy trabajando con Maxi Pujaro. Maximiliano Pujaro a los 40 años le ofreció ser ministro de seguridad. Tiene dos hijos. Le tirotearon un auto, hace poco lo amenazaron. Metió en cana a los monos, metió en cana al varado. Testificó a cara descubierta contra los tipos. Está amenazado de muerte y va solo por la vida. ¿De qué se está hablando? ¿Y por qué Carrió se sube a eso? No, Carrió no se subió a eso. ¿Cómo no? Si hizo una denuncia. Lean la denuncia. Lo que dijo Carrió es que había un policía que había nombrado Pujaro que después fue... Le pasó lo mismo a Patricia Bullrich. Tuvo dos. Pero ella lo relacionó muy directamente con Pujaro. De todas maneras... Porque Carrió va por otro lugar y a mí no me parece que se pueda hacer campaña así. Lozada pertenece a un espacio. Ahí tiene razón Carrió. Si piensa lo que dice, no tiene que estar en este espacio. A eso apuntaba porque la provincia de Santa Fe va a tener una interna. O la gana Pujaro o la gana Lozada. O la va a ganar Pujaro. Está bien, yo lo entiendo usted lo... No, porque es mejor. Bueno, ojalá siempre ganara a los mejores. En este caso con la situación de Santa Fe va a ganar aquel que puede resolver los problemas. Bueno, supongamos que no sucede. O sí, pero después tienen que trabajar juntos porque se supone que forman parte de un mismo... Por eso Pujaro no hace lo que hace Carolina Lozada. Y si gana Lozada esa interna, Pujaro no va... O sea, ustedes no van a trabajar con Lozada. Tendrá que resolver Lozada las cosas que ha dicho. Yo creo que no va a ganar Lozada, pero tendrá que resolver. Porque además, no es solamente Pujaro. Hay 190 intendentes y presidentes comunales que trabajan todos juntos para transformar las cosas. Entonces, a mí me han pedido disculpas, aparte del equipo de Lozada. Me han llamado y me han dicho que les parecía una barbaridad lo que hacía Lozada. ¿Y acá en la ciudad de Buenos Aires? ¿Acá en la ciudad de Buenos Aires qué? ¿Qué pasa? Digamos, si gana la... Digamos, si... ¿Quién gana la interna? Depende de quién gana la interna. Si gana Jorge Macri. Hasta ahora hay tres candidatos, ¿no? Sí. Mirá, yo... Martín Lustó, López Murphy y... No, y Graciela Ocañi. No, está Graciela Ocañi. A cuatro, me olvidé, me olvidé nomás. Está Graciela, con la cual fuimos a paso en 2015. Yo estaba por decir eso. En el año 2015 yo competí. No quisieron hacer juntos por el cambio a nivel local. Porque el PRO tenía dos candidatos y no quería dividir el voto. Entonces, no quisieron hacer juntos por el cambio. Yo perdí una elección, primero fui a paso con Ocaña, gané la paso con Ocaña, y después fuimos a competir contra el Horacio Rodríguez Larreta, que había ganado su paso. Yo perdí esas elecciones, las perdí por muy poquito. ¿Qué hice? ¿Seguí trabajando en el mismo espacio? 32... Pero no es lo mismo, Presidio. Pero perdón, no, no. Estas cisternas son muy distintas. No, no, pero yo ni siquiera estaba... No existía juntos por el cambio. No existía. Yo había hecho 32 propuestas de campaña. En los años siguientes, trabajando en conjunto, a pesar de que no formamos parte del mismo espacio, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta implementó 28 de esas cosas. Seguimos trabajando juntos. Finalmente, en 2019, los dos que habíamos competido, dijimos que íbamos a trabajar juntos en el mismo espacio, además. No solamente desde espacios distintos. Y fuimos en la misma boleta y ganamos la Ciudad de Buenos Aires. Se ganó la Ciudad de Buenos Aires por primera vez sin ir a Balotage. Es decir, yo fui diputado por la Ciudad de Buenos Aires dos veces, representando a la ciudad. Cuando fui candidato a jefe de gobierno y perdí, seguí trabajando por la ciudad. Seguí trabajando, inclusive siendo oposición. Y después seguí trabajando siendo oficialismo. Entonces, en el mismo distrito, trabajando. No es que perdí y me mudé de distrito porque no podía ser gobernador, después de haber sido diputado, después de haber sido intendente. Entonces, no puedo ser gobernador, me voy a otro lugar. No funciona así. Ah, bueno. Por eso decía hasta dónde son tan cruentas las internas que después impidan ese trabajo en conjunto. Tenemos que hacer la última pausa. En verdad, consecuencia, queda muchísimo más. Hoy Cristina Fernández de Kirchner convocó al diálogo para resolver el problema de la deuda en la Argentina. Vamos a hablar de eso con Martín Lustó. Acá estamos de vuelta con Martín Lustó. Nos queda un pedacito de programa y vamos a hacer las preguntas por sí o por no. ¿Puede ser? No, no sé qué es eso. No, no es un juego. No nos asustemos. No, pero yo no me asusto. Siempre que no analicemos las cosas. No, no, no. No, no, no. Esto no es para definiciones por sí o por no, nada más. Pero nada, tampoco lo vamos a perseguir siquiera. ¿Son temas de propuestas de la ciudad? No, estoy pensando. La verdad que no. Hay alguna propuesta que quiera... Hay un montón. Bueno, pero hay alguna en particular que quiera decir que le parezca que es... Sí, yo he explicado qué instrumentos tiene la ciudad para resolver los piquetes, que nadie lo está explicando porque los tiene la ciudad. ¿Cómo se puede hacer para...? ¿Son instrumentos que ya tiene hoy la ciudad? Sí. ¿Hay instrumentos que no aplica la reta? No, instrumentos que tiene la ciudad que creo que se pueden utilizar para reducir los piquetes y para controlarse y para que no se corten las calles. Para eso, porque no se están usando ahora. No, por eso digo, nosotros estamos teniendo una mirada sobre instrumentos que tiene la ciudad que me parece que con otro uso más inteligente pueden resolver problemas. Desde eso hasta la vivienda. Hoy tenés incentivos que podés dar en zonas menos densificadas para construir viviendas para alquiler. Yo lo he hablado ayer en la Cámara Argentina de la Construcción con desarrolladores. El microcentro puede ser un barrio joven, tiene un montón de facultades y universidades alrededor. Clarísimo. El microcentro que uno creía que después de la pandemia era una opción para un montón de gente que tiene donde vivir y sin embargo ya se volvió otra vez un barrio muy caro de Buenos Aires. Pero por eso digo que con los incentivos... ¿Sabes qué? Vos pensás que cuando construís... Hoy se construyen las zonas más densas y más caras de la ciudad. Y se construye en altura y eso genera un montón de problemas en un montón de barrios. Un montón. Pero cada vez que construís en altura pagás una plusvalía. Vos podés hacer exactamente lo contrario para incentivar que se construya en otros lugares de la ciudad para que haya viviendas para alquiler, para determinados grupos etarios y también para determinados grupos socioeconómicos. Ahora, obviamente esta etapa de la discusión política que es previa a la inscripción de las precandidaturas, previa a la campaña, se va mucho más en tener algunas definiciones que tienen que ver con los armados y con la política y además que tienen que ver con la Argentina. Es imposible que vos no estés sentado acá y no pensemos cosas de economía. Las preguntas en general que habíamos pensado tienen que ver con definiciones que tienen que ver con la economía. No tengo problema, hagan las preguntas. Lo que pasa es que a veces me parece que nos quedamos trabados en cuál es la discusión política al momento o si Cristina dijo A o B en lugar de ver cuáles son las cosas que sí se pueden hacer en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dialogar con el kirchnerismo para resolver el problema de la deuda es algo que se puede hacer? ¿Es algo que usted haría? ¿Dialogar para resolver problemas? Yo estoy siempre dispuesto a dialogar para resolver problemas. Pero si el diálogo es de verdad. Hoy Cristina dijo que el tema de la deuda se tiene que resolver en una... En Cristina no se puede dialogar. No se puede dialogar, esa es la pregunta. Si pierde la interna porteña y Bullrich gana a la nación, ¿se suma a su campaña? Yo siempre voy a trabajar para que Juntos por el Cambio gane. Una de las... no, una no. La preocupación más grande de todos los argentinos es la inflación. ¿Hay una expectativa de que en 2024 pueda dejar de ser... pueda ser menor a 100? Que la segunda mitad del año muestre que la inflación empieza a converger hacia un lugar, hacia una cifra normal, sí. Pero ahí yo tengo una diferencia con un montón de colegas míos. No es un tema de tener un plan económico. Es un tema de tener un plan económico que quepa en el volumen político que vos tenés. Si vos me haces un plan económico hiperambicioso, ya ha ocurrido, y el volumen de la coalición política no tiene fuerza para implementarlo, va a pasar lo que pasó muchas veces en Argentina. Argentina no tiene un problema económico. Digo esto y alguien va a decir, pero cómo no, si tenemos inflación que anualizada es 145%. Pero no es que yo estudié economía y enseñé economía, acá y afuera. Con los mismos libros que el resto de los profesores y los alumnos de todo el mundo. No es que hay un saber que nos elude. Lo que pasa es que lo que hay que ordenar, la política tiene que ordenar el Estado. Y para ordenar el Estado necesitas una coalición que tenga músculo. Y de nada sirve, como a veces escucho, voy a ir a buscar después a mi ley, o voy a ir después a buscar a un gobernador. Eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque cuando vos ganás, primero te la crees. Ya nos pasó. Entonces no querés incorporar a nadie. En 2017, cuando Esteban Bullrich y Gladys González le ganaron a Cristina Fernández de Kirchner. Y en segundo lugar, cuando te va bien, todos te quieren ayudar y es una transacción con los gobernadores. Y cuando te va mal, no hay nadie. Entonces la coalición hay que ampliarla antes. Entonces si uno puede tener una coalición grande para ordenar el Estado, la inflación va a bajar mucho más rápido de lo que creemos. Si lo único que traemos es un plan de estabilización sin volumen político, va a pasar lo que pasa muchas veces, no solo en la Argentina, sino con los planes de estabilización en la región. Muchísimas gracias, Luzto. Gracias a ustedes.